y hola que tal mis amigos youtube de rancho aler y todos como esten el video de hoy yo estoy muy bien y espero que ustedes también y pues bueno en el video de hoy les voy a estar trayendo el tutorial más esperado el que todos me han pedido el más pedido del canal que es como hacer un chaleco para nuestros cinetes miren como pueden ver les voy a estar enseñando como hacer estos chalecos y pues ahora si comencemos con el video pues antes de comenzar solamente les quiero decir que la gira está en una pequeña pausa ya que mi casa está bajo construcción y pues no he podido grabar jaripeos adentro y por cuestiones del clima tampoco he podido grabarlos afuera si ya saben si quieren un tutorial o cualquier video que quieran ver a parte de un jaripeo déjenmelo saber en los comentarios y ahí se los estaremos presentando bueno ahora si pues los materiales que van a ocupar para hacer este chaleco van a ser unos jinetes obviamente y para hacer el chaleco pueden usar tela así como esta no se como explicarles pero este es como un tipo de tela pueden usar pantalones que ya no sirvan pueden usar cartón, pueden usar lo que sea para hacer estos chalecos también van a necesitar cinta de cualquiera miren van a ocupar marcadores y van a ocupar unas tijeras bueno pues el chaleco ya cuando está terminado queda más o menos así miren si lo extendemos queda más o menos así y pues ya le queda al jinete, este está para los jinetes grandes pero miren aquí ya más o menos se le va a ver así pues lo primero que vamos a hacer es vamos a marcar lo ancho del jinete de aquí y vamos a marcarle y luego vamos a cortar una tira así más o menos así después vamos a doblar así por la mitad y vamos a ver que le quede a nuestro jinete y ya después ahora si lo vamos a cortar y ya está más o menos aquí nuestro chaleco y nada más falta hacerle pues el agujero de la cabeza pues no sé si alcanzan a apreciar ahí miren ahí dibujé una tipo B y ahí es donde vamos a doblar nuestro chaleco y vamos a cortar por esa vez bueno pues ya que corten ahí miren la B les va a quedar algo más o menos así ya después se lo medimos a nuestro jinete y pues verificamos que todo esté bien y miren así le quedó a este jinete así y ya después le vamos a poner cinta alrededor bueno pues ahora si ya recorté aquí un pedazo de cinta y se lo voy a poner aquí para amarrarle el chaleco y vamos a ponerlo alrededor del cuerpo del jinete para que amarremos bien el chaleco y no se le vaya a caer y pues así ya quedó miren ya quedó ahí su chaleco como les dije pueden hacerlo de cualquier color lo pueden hacer con cartón así como este este lo hice con cartón miren o lo pueden hacer con pantalón con tela de pantalón y pues así quedan con pantalón pues bueno mi gente espero que les haya gustado este como les había dicho pues este no he podido hacer jaripeos ya que pues mi casa estaba en construcción así es de que déjenme en los comentarios que otros videos quieren ver y con gusto se los hacemos este ya tenemos mucho que no hacíamos un tutorial así como estos entonces pues como les dije déjenme saberlo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima